Hoy por fin me decidí a alejarme de ti No me verás, jamás te rotaré En tu casa, en tu barrio, en tu barrio, nunca más No me verás, jamás te rotaré En tu casa, en tu barrio, en tu barrio, nunca más Si te quise, olvídalo Porque todo se acabó No te amará, así como te amé No te dirá, monjequita de mi amor No te amará, así como te amé No te dirá, monjequita de mi amor Si te quise, olvídalo No te amará, monjequita de mi amor No te amará, así como te amé No te dirá, monjequita de mi amor Como dice Nunca debí amarte Porque nunca fui de bien Pero me hechizaste con tu piel Nunca van a amarte Nunca van a amarte Ahora sí Donas Bueno, que siguen que todo el ambiente Dedita, ahí su amor de año Dedito de año Bueno, pa'lante, vamos pa'lante Seguimos con la cancha positiva de todo barrio Para Marquitos El pequeño Marco Manuel Y el pequeño Lian Alonso Juan Pablo Segundo Ya vamos, ah Ahí vamos, Marquitos Gato, Ray Pepito, con toda la cancha Para Paracuchay Hola Paracuchay Es el charco 18 Bueno, eso Pepito, parquenlo viendo Chas, chas, chas Vamos ahí, chavito Oye, chas Barrio Chino, pincenero Oye Hoy tome la decisión de marcharme Porque nunca cambiarás tu vivir Aunque sea que en su filé Cante, carante Pero buscaré otro brazo, te olvidaré Pero buscaré otro brazo, te olvidaré Oh, oh Ahí Marquitos Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Hoy tome la decisión de marcharme Porque nunca cambiarás tu vivir Aunque sea que en su filé Pa' dejarte Pero buscaré otro brazo, te olvidaré Pero buscaré otro brazo, te olvidaré ¡Bien! ¿Dónde vas? ¡Edi! ¡Chavo! ¡Bien! ¿Dónde yo? ¡Bien! ¡Bien! Creí en ti, que cambiarías conmigo Dejé mi casa y lo repartiste por la parte Me equivoqué una vez más contigo Adiós peleas, adiós mal amor Es lo mejor Bueno preparados el oficio Y que sigan las canciones Soñanla que rico con más suena bonito rico Belén Eso bonito rico Belén Vamos para bailar y gozar Cúmbiale Pichelón, pichelón Para la gente que dice las flores Marquitos Amigo Ray Para Lía Galón soy Marco Manuel Vamos Marquitos Juan Pablo Segundo Amigo Gatito Para Cuchay O Chupi Y Matines Tamañón y Phil Producciones Oye Hoy te veo muy triste Yo sé que es por mí Pero tú tienes que entender Que lo nuestro no puede ser Hoy te veo muy triste Yo sé que es por mí Pero tú tienes que entender Que lo nuestro no puede ser Pero tú eres una chiquilla Y yo un hombre casado Mucho mundo tiene que recorrer Mucho mundo tiene que recorrer Y así encontrarás un amor Pero tú eres una chiquilla Pero tú eres una chiquilla Y yo un hombre casado Mucho mundo tiene que recorrer Y así encontrarás un amor Para Chavito Para Chavito Kevin Lincol Arriba Perú Para Lentón Vamos Chavo Gracias 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 Y Matines Y Matines Con Batal Estador Oye Brega Galarjón Feliz Cumpleaños Donnie Phil Bueno 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 Darles el saludo Muy pensado Para mi cosa Kevin Lincol Brega Galarjón